Música Buscarme vendrás algún día De hecho nada encontrarás Porque un día tú lo traicionaste Con tu desviación y con tu maldad A buscarme vendrás de rodillas Con tu desprecio yo te cobraré Desde entonces tendrás tu castigo Por todo lo que hiciste con mi noble querer Llorarás y sufrirás En la condena que tienes que pagar Llorarás y sufrirás En la condena que tienes que pagar Y sabes que yo te quería Que por ti mi rancho abandoné Creyendo que tú eras sincera Y a tus plantas de lleno me entregué Por ser lo malo que tú eres No mereces ni siquiera mi perdón Porque el mal y el amor que me hiciste Lo tienes que pagar Lo juro ante Dios Llorarás Llorarás y sufrirás En la condena que tienes que pagar Llorarás y sufrirás En la condena que tienes que pagar Llorarás 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 Y sufrirás En la condena que tienes que pagar Llorarás Y sufrirás Y sufrirás En la condena que tienes que pagar Llorarás Bueno y que te voy a estar pues para...